El coco de Martín Orozco lo sueña todos los días y lo tiene muy presente en su pensamiento diurno, andesobrio o en su estado de ebriedad natural. A últimas fechas, al ladrón Martín Orozco Sandoval le aterroriza la figura del ex procurador general de justicia del estado de Aguascalientes, Felipe Muñoz Vázquez. En su cochina conciencia, Orozco sabe que en los últimos años de su sexenio le quiso hacer la vida imposible, pretendiendo de la mano de su cómplice Jesús Figueroa enderezarle procesos por presunta tortura. El asunto fue tan burdo que para atosigar a Felipe Muñoz, Martín Orozco utilizó a un ex delincuente condenado por corrupción y violación de menores, un sujeto tan torcido como estúpido, pues registraba en video todas sus fechorías, videograbaciones que incluso sirvieron de prueba para su larga condena. Este delincuente de apellido Hinojo es hermano de Felipe Hinojo, por cierto compadre de Martín Orozco y quien con ayuda de Manuela Pendini y del aparato oficial se encargaron del hinchamiento mediático. Hoy Martín anda acusando a todo el mundo de instigar a Felipe Muñoz para que éste actúe judicialmente en su contra. El león cree que todos son de su condición.